Este programa incluyó asesorías y la entrega de recursos por 380 mil pesos a cada vecino. Los protagonistas de esta jornada, de este taller, son los participantes del programa. Por ello, los vamos a invitar a que nos cuenten, que les cuenten a las autoridades en qué consiste su emprendimiento, qué compraron con los recursos que les aportó el FOSIS y qué esperan para el futuro con cada uno de sus emprendimientos. Muchas gracias por estar acá o compartir con nosotros. Hemos querido justamente hacer de este espacio algo más íntimo de conversación para poder saber cómo les ha ido con el inicio. Porque este es el Yo Emprendo Semilla, que es el que inicia en el fondo con la idea, en base a las potencialidades que tiene cada uno de ustedes, el poder emprender. Ahora nos encontramos en la certificación de este programa Yo Emprendo Semilla. Nos encontramos en esta ocasión con Felipe Menes, que es coordinador regional de Seremia Desarrollo Social. Muy buenas tardes, que nos cuente acerca de este programa realizado el día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Bueno, este tipo de programas se realizan en cada una de las comunes. Nosotros estamos muy contentos como Seremia, en este caso pudiendo acompañar a los emprendedores en la comuna de Paiaco. Son 17 emprendedoras, son 100% acá beneficiarias mujeres, que han emprendido un nuevo camino, ayudadas obviamente por un instrumento que tenemos a través del Ministerio de Desarrollo Social en el FOSIS. Y lógicamente que nosotros tenemos que seguir colaborando, ayudando y empujando este tipo de esfuerzo que realiza la familia en la región de Los Ríos. ¿Qué tipo de herramientas le entregaron a estas beneficiadas? Aquí hay capacitaciones varias, sobre todo respecto a valorizar bien los costos que ellas tienen en cada uno de sus emprendimientos, porque esto recordemos que es el instrumento inicial, el Yo Emprendo Semilla, y además de 380 mil pesos para poder cubrir algún implemento, insumo que ellos vayan requeriendo. Tenemos distintos tipos de emprendimientos, hay corte y confección, peluquería, gallinas, hoy está tan de moda, este de las gallinas felices, hay invernaderos, entonces ellos pudieron adquirir algunos implementos para poder llevar adelante esta idea, y ya tenemos algunos resultados, hay por lo menos una tranquilidad en el sentido de que las emprendedoras mismas han mencionado, de que la experiencia ha sido muy buena, de que han vendido, que han generado ingresos adicionales, y en ese sentido el gobierno del presidente Viñera está bastante focalizado, esforzándose en seguir entregando estos mismos instrumentos para que se sigan fortaleciendo los emprendimientos en la región de Los Ríos. Para finalizar en la mesa estuvimos escuchando las palabras de las emprendedoras, quiero que nos cuente su apreciación personal acerca de las palabras que dieron en esta ocasión. Bueno, nosotros acá estamos representando al Ceremi, don Carlos Rolac, acompañando a las emprendedoras, y hemos recibido con bastante alegría las palabras de las beneficiadas, ya que como dije recién, hay muchas que han vendido más, han generado mayores ingresos, y eso les ha permitido ir adquiriendo otro tipo de implementos para seguir rebusteciendo esta idea que se ha transformado en un emprendimiento como tal. Así que, obviamente, nosotros vamos a seguir acompañándolas, esperemos que ellas puedan seguir apostando también a otro instrumento del Estado, del mismo fósil, recordemos que, insisto, esto es la primera parte, es el Yo Emprendo Semillas, viene después el Yo Emprendo Básico, el Yo Emprendo Avanzado, y obviamente hay otro tipo de instrumentos que también como Ministerio estamos apostando para poder poner a Chile en marcha. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, en la medida que los vayan comprando, le vamos a invitar a que pasen acá donde están estas imágenes del fósil de la Municipalidad para que reciban sus diplomas. Bien, pues ahora nos encontramos con beneficiar de este programa Yo Emprendo Semillas, que fue entregado con el fósil. Primero, felicitarlas por su logro que han obtenido, también que nos cuentan acerca de sus proyectos, por ejemplo, partemos con la señora María, por ejemplo. El proyecto mío es un invernadero, estoy funcionando ya un buen tiempecito, de que termine el curso y me ha ido bien, hasta el momento me ha ido bien. Y aquellas personas que quieran adquirir sus productos, ¿dónde las pueden encontrar? Aprovecho y promocionar su emprendimiento. Estoy saltándome de payaco en este minuto porque entrego en Valdivia y los molinos, no, pero cuando se agrande la producción tengo que hacerlo en payaco. Pero payaco pronto, ¿cierto? Sí, sí, ya viene payaco. Bueno, pues muchas felicitaciones, esperemos que su proyecto rinda frutos y la esperamos con sus productos aquí en payaco prontamente. Ya. Pasamos ahora con la señora Débora, que nos cuente también un poco de su emprendimiento, por favor. Gracias. Bueno, mi emprendimiento es peluquería. Gracias a FOSI pude lograr tener este emprendimiento de peluquería, ya que de primero se me hacía muy difícil, por los implementos, que se necesitan, aunque sean cosas pequeñas, pero todo cuesta, tiene su costo. Así que gracias a FOSI me dio ese empujoncito para poder lograr lo que a mí me gusta hacer y poder tener ingresos para mi hogar igual. ¿Y dónde la podemos encontrar? Bueno, estoy ubicada en Burnes, 418, esquina cruzada con la Italia. Bueno, ahí está la ubicación para que vaya a la peluquería de esta nueva emprendedora que se va a llevar con un muy buen corte de pelo. Ahora pasamos con la señora Jessica, saludarla también, felicitarla, y que nos cuenta acerca de su proyecto. Mi emprendimiento es de corte y confección. Pueden buscarme en redes sociales, en el Facebook de Confecciones Jessy. Yo realizo trajes a medida, trajes típicos y arreglos en general, así que ese es mi emprendimiento. Gracias. Ya sabe dónde encontrarla, seguimos aquí con la señora Nancy, también que nos cuenta acerca de su emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento es amazandería y pastelería. Bueno, yo me ubico en calle Caupolicán, 153, y bueno, ahora agradecer al FOS y a la municipalidad por la oportunidad que me están dando para emprender bien y seguir con mi emprendimiento. Hasta el momento me ha ido súper bien y he tenido unas buenas ventas en lo que me dedico. Cuéntenos un poco más de sus productos. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, empanadas de horno, lo que es empanadas de horno, queque, cujen, lo que me pidan, yo las hago a mi domicilio. Muy bien, pues esperemos que le vaya muy bien. Ahora seguimos con la señora Eugenia también, que nos cuente acerca de su emprendimiento. Bueno, buenas tardes. Mi emprendimiento es de repostería. La señora Eugenia consiste en todo lo que es cosas dulces, brazos de reina, torta, pan de pascua, en eso. Y tuve muy buena acogida con lo que fue pan de pascua en noviembre y diciembre. Y agradecía por FOS y por la oportunidad que los dio de poder participar. Y hoy día ya recibiendo nuestro certificado. Y gracias igual por la entrevista. Y mi dirección igual, Camilo Enrique 762, acá en Paillaco. Cualquier cosa que necesiten, comuníquense con Euge Delicias, es mi logo. Gracias por la entrevista. Muy bien, pues esperemos que le vaya muy bien como a todas. Ahora pasamos con la señora Marta, para que también nos comenta acerca de su emprendimiento. Hola, mi nombre es Marta, como tú lo has dicho. Sí, mi emprendimiento es Tejidos Mavi. Vivo aquí en Paillaco, en Gabriela Mistral, 1208. Y también muy contenta, muy agradecida con este grupo humano que hemos trabajado ya bastante tiempo, con la organización igual, muy agradecida. Y bueno, eso, estoy agradecida con los tejidos. Hasta aquí me ha ido bien, tengo gente que me está escuchando, que van a decir, sí, así es. Y sí, he entregado bastante, he tejido lo que me gusta hacer, ha sido siempre tejer. Y este emprendimiento de Fossil, que nos ha ayudado para ir surgiendo y comprando en cantidad nuestra lana en forma particular. Así que eso, gracias a ti también por la entrevista. Y Dios nos bendiga a todos. También que nos cuente un poco más de detalle acerca de sus tejidos. Por ejemplo, ¿qué tejidos podemos encontrar? Mira, en este tiempo estoy tejiendo, bueno, en el invierno tejí faldas, chalecos, ahora en este tiempo estoy tejiendo chalecos sin manga, coles, estoy tejiendo también los morrales que se usan bastante, las chiquillas usan esto para, ya sea para llevar sus cositas, en fin. Y así voy, voy innovando cosas que de repente se me ocurre hacer y lo hago y hasta aquí bien. Muy bien, pues esperemos que le vaya muy bien de aquí al futuro. Así que muchas gracias. Ahora pasamos con Andrea, que también que nos cuente acerca de su emprendimiento, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, mi emprendimiento son mermeladas caseras. Hago de todo tipo, como ahora el boom de la fruta. Estoy haciendo de muchas frutas, cerezas, frambuesas, ruibarbo, de todas las frutas que pueda pillar, la hago. Ahora voy a ir innovando, renovándome, voy a hacer estos... Nuevos sabores. Sí, nuevos sabores, más natural, como todo hoy en día está con el asunto de más sano, comer más sano y todo. Estoy tratando de investigar de cómo hacer la mermelada un poco más sana, con menos azúcar y reemplazando el azúcar con algo más sano. ¿Dónde podemos encontrar sus productos? O sea, en mi casa yo casi no estoy. Voy más puerta a puerta por Facebook, en las redes sociales. ¿Cuál es el Facebook donde la pueden contactar? No, solamente en Feria Las Pulgas, de repente subo. Ahora voy a adornar un poco más el frasco para que sea como mucho más bonito, más presentable para la gente, para que salga de lo común y sea mucho más llamativo para la gente. Entonces, ahí en Feria Las Pulgas voy a poner mi plataforma y publicar las ventas y lo otro ya puerta a puerta y así. Y así va a ser mi venta de mis mermeladas. Muy bien, pues mucho éxito en el futuro. Entonces estamos finalizando este nuevo programa de Yo Emprendo Semilla, realizado por el FOSIS para emprendedoras de acá, de Paillaco. Y también la invitación es para que compren los productos, todos los artículos, los servicios, porque no solamente está apoyando a un emprendedor de Paillaco, sino que se va a encontrar con un servicio y producto de calidad. Muchas gracias.